Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer mucho a la organización y felicitarnos por un evento tan bueno el que estamos teniendo el día de hoy. Para ir un poco al tema, voy a presentar a los expositores que me acompañan en la mesa. Primero, Cristian Albanesi, es especialista en arbitraje internacional, es el gerente de arbitraje de Latinoamérica de Inglaterra. Él ha actuado como consejero y árbitro en una gran cantidad de casos de arbitraje debajo de las reglas ICC, ICSID, el CIA y ad hoc procedimientos arbitrales en los sectores de adquisición, construcción, transportación, aceite, gas y petróleo y empresas mixtas. Cristian se ha juntado con Lick Latters después de salir de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC, donde él era consejero delegado. Él supervisó nueve equipos de manejo de casos para asegurarse de uniformidad de las prácticas y decisiones de la ICC. Anteriormente, él fue consejero encargado de los equipos de manejo de casos de Latinoamérica, España y Portugal, donde supervisó cientos de casos bajo las reglas de ICC, desde la presentación hasta la notificación del aula. Habla español, inglés, ruso y portugués. Y sí, ruso también. Yves Deran es presidente del Instituto de Ley de Negocios Mundial de la ICC, fue secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, es miembro del Colegio de Abogados de París y es socio fundador de Erans Garabi. Él se especializa en arbitraje comercial y de inversión y actúa como árbitro y consejero de las partes en procedimientos arbitrales. Él también es presidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de Sur Rosalén, que fue creado por los comités nacionales de ICC Israel y Palestina. Anteriormente fue presidente del Comité de Francés de Arbitraje y presidente del Partido Trabajador en la revisión de las reglas ICC en 1998. Y participó en la revisión de las nuevas reglas que entraron en vigor el 1 de enero de 2012. Él también fue presidente de la Fuerza de Trabajo de la ICC en reducción de tiempo y costo en arbitraje internacional, habla inglés, español, francés, portugués e italiano. Tenemos también Alejandro López Ortiz, es socio del despacho Mayor Brown en París, donde él era la práctica latinoamericana de arbitraje de la firma. Ahogado de los colegios de Madrid y París, cuenta con más de 17 años de experiencia en arbitraje internacional, tanto comercial como de inversión, representando a empresas y estados, tanto en arbitrajes comerciales como en inversión. Ha actuado como abogado ante las principales instituciones arbitrales del mundo en complejas disputas relacionadas con la industria de ingeniería y construcción, energía, derecho corporativo y financiero. Alejandro también actúa en calidad de árbitro en arbitrajes comerciales internacionales en instituciones como ICC, la Corte de Arbitraje de Madrid, y ha sido listado por importantes publicaciones como un destacado practicante del arbitraje internacional. Es miembro del Comité de Arbitraje e Inversión de la International Bar Association y miembro de los grupos de trabajo de la ICC sobre la revisión del reglamento de la ICC como autoridad de nominación en arbitrajes de la CAAD, perdón, SNUSMI y otros arbitrajes ad hoc. Y sobre la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrajes extranjeras. Alejandro es licenciado de Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un LLM por London School of Economics. Finalmente, pero no menos importante, Elena Otero Novas es secretaria general del Consejo y directora general de Asesoría Jurídica de SARSA desde junio de 2012. Ella tiene experiencia y participación en congresos en consejos de administración en materia de de derechos societarios y gobierno corporativo de empresas y fundaciones. Ella fue abogada del Estado por oposición desde 1993, en excedencia desde 2012. Ha tenido destino varios organismos y tribunales como la Audiencia Nacional entre el año 1997 y 2005 o el Tribunal Supremo entre el año 2005 y 2012. Y cuenta con amplia experiencia en derecho público, económico y tributario, regulatorio y de competencia. Tiene experiencia en actividad como árbitro y como abogado de arbitrajes nacionales e internacionales de diversas compañías. Habla español como lengua materna y habla nivel muy alto inglés y francés. Ha sido secretario general de los patrones de la Fundación Universitaria de San Pablo, SEU, y de sus tres universidades. Primer grupo educativo privado español en el periodo 2005-2012, siendo desde el 2012 patrono de esas instituciones. Es autora de numerosas poniencias y artículos sobre temas jurídicos y sociales. Desde el 2012 es patrono en representación de SACIR de la Fundación Juan XXIII en atención a educación, promoción de empleo de personas con discapacidad intelectual. Preside así mismo la Fundación SACIR. Bueno, en la mañana se habló un poco de lo que es la génesis del contrato de construcción. Se habló también un poco de lo que son las cláusulas de resolución de disputas que se incluyen en estos contratos. Ahora nosotros, en la tarde, vamos a comenzar con este panel hablando de temas críticos de lo que son las reclamaciones de estos contratos de construcción, que es la etapa de ejecución contractual. Ya ahí, cuando después de firmado el contrato y que las partes son mejores amigos, pues ya comienza la realidad de las cosas y comienzan las disputas entre las partes. Vamos a hacer este panel un poco más interactivo en el sentido de que vamos a hacer preguntas y respuestas a los panelistas y para, como es un panel luego del almuerzo o la comida, es un panel bastante cansado para ustedes y vamos a comenzar con una pregunta un poco provocativa. Cristian, ¿cuáles son las posibles sanciones en casos de corrupción? Bueno, ante todo buenas tardes y muchas gracias por la invitación, es un gran placer estar aquí y compartir el panel con tan distinguidos colegas. Efectivamente el tema de la corrupción es un tema que hoy está muy en boga, basta encender la televisión para escuchar que se está hablando de este tema, sobre todo en temas de construcción también, por eso nos pareció importante comenzar abordando este punto. ¿Por qué en contratos de construcción son más propicios quizás que otro tipo de contratos para estas prácticas indeseadas? Hay distintas características de los contratos de construcción, en primer lugar no hay dos contratos que sean realmente iguales, lo cual hace que sea difícil comparar y por lo tanto sea más fácil también inflar costos y así encubrir, por ejemplo, sobornos. A su vez, los proyectos complejos presentan una gran variedad de contratos y relaciones contractuales entre varias partes, lo cual hace que también sea más difícil adoptar un mecanismo que pueda realmente supervisar y controlar todo ello. En los proyectos complicados con los estados se requieren diversas licencias y permisos a lo largo del proyecto y cada uno de esos trámites es también una oportunidad para una de estas prácticas indeseadas. Y también la magnitud de estos contratos, o sea, en algunos hay miles de millones de dólares en juegos, con lo cual es más simple disfrazar el pago de un soborno a un funcionario público, por ejemplo. Normalmente, en realidad siempre que hablamos de corrupción hablamos de una parte que corrompe y una parte que es corrompida. Lo más frecuente o un área donde se presenta mucho esta situación es con contrataciones con el Estado, donde normalmente es la parte estatal la que es víctima de la corrupción. Digo víctima porque, bueno, si bien hay un funcionario público que es quien entra en el juego de la corrupción, en realidad esto redunda en un perjuicio significativo para el propio Estado, por tener que pagar sobrecostes y demás. En arbitraje, hoy en día creo, bueno, me gustaría escuchar la opinión de mis colegas, entiendo que no hay realmente debate sobre el hecho de que al menos en arbitrajes comerciales los tribunales arbitrales tienen jurisdicción para resolver estas cuestiones, a diferencia de las primeras decisiones que se adoptaron hace muchos años por el juez Lagergren. Lo que es más interesante quizás hoy, más que esa discusión, es, bueno, y cuáles son las sanciones, qué hace un tribunal, o qué puede una parte pedir, la parte de la víctima, digamos, qué puede reclamar. Hay una convención importante de derechos civil sobre corrupción adoptada por el Consejo de Europa que prevé que los Estados, partes, deben adoptar en sus derechos internos leyes que permitan a aquellos que hayan sido víctimas de corrupción poder obtener una reparación integral. Y reparación integral, aclaran, incluye el daño material, como por ejemplo el sobrecoste que se pagó en una licitación, pérdida de oportunidades e incluso daño no pecuniario. Otra herramienta a disposición de la parte es, por supuesto, solicitar la declaración de la nulidad del contrato, aunque vale aclarar que no es una consecuencia automática, no porque haya habido un contrato afectado por corrupción, ese contrato necesariamente va a ser nulo. Esa es mi opinión, pero también, esto es para discutir. Porque podría ser que aún la víctima de ese contrato afectado por la corrupción tenga interés en que el proyecto siga adelante, por supuesto, con un reintegro de aquellos que se haya pagado de más y cualquier perjuicio que haya podido acontecer. De hecho, yo estoy participando en un caso en el cual se plantea una situación así, hay alegaciones de corrupción y la parte víctima de esa situación en ningún momento solicitó la terminación o la nulidad del contrato, sino tan solo el reintegro de ese perjuicio consistente en el sobreprecio que se pagó para ocultar los sobornos y daños morales, así lo calificaron, en concepto de la reparación a la imagen y a la reputación. Ahora, supongamos que estamos en un escenario donde hay una práctica, el contrato se obtiene mediante corrupción, y con esto termino haciendo tres preguntas a mis colegas y a ustedes también. Me gustaría saber qué es lo que opinan, yo no sé a lo que les voy a preguntar cuáles serían las respuestas. Pero supongamos que estamos en este escenario en el cual la parte culpable de la corrupción comienza la ejecución de los trabajos y luego se declara la nulidad. Esa parte culpable tendría derecho a reclamar, por ejemplo, que se le pague por los trabajos ejecutados, o sea, se podría invocar, por ejemplo, una teoría de enriquecimiento ilícito, si es que hubo un beneficio para una parte y un perjuicio para ella, o el hecho de haber incurrido en estas prácticas ya lo priva de toda asistencia del ordenamiento jurídico. Otra pregunta, que me interesaría también ver qué opinan, es si acaso podría mitigarse la sanción a una de estas prácticas en función del monto o de la gravedad de la corrupción. O sea, es lo mismo si fue un monto pequeño o si fueron sumas siderales, les pregunto. Y el último punto también es, normalmente, el impacto de la corrupción tiene que ver con un sobreprecio que se paga, pero también podría ser que haya cláusulas dentro del contrato que hayan sido afectadas, las obligaciones o derechos que hayan sido afectados por esa práctica. En ese caso, un tribunal arbitral, si una parte se los pide, ¿podría modificar esas cláusulas? ¿O no podría entrar en el acuerdo entre las partes? Esas son las interrogatorias. Gracias. Elena o Ibs, si tienen algo que... Bueno, lo que quisiera decir en general es que el gran problema que los árbitros encuentran en el tema de la corrupción es de sancionar la corrupción por un lado y dejar a la otra parte todas las ventajas que ha conseguido a través de esta corrupción. Y es aún más evidente en la teoría de arbitraria de inversión, en los cuales el Estado va a decir, bien, el tratado no puede proteger a una inversión conseguida por corrupción y, digamos, en el caso de expropiación, por ejemplo, va a conservar todo sin pagar nada. Eso es un gran problema. Elena. Bien, yo apunto, no tengo la solución porque el problema es muy complejo. La solución única y perfecta y redonda. Pero sí tengo dos ideas para poner encima de la mesa. Una es que se habla de la parte perjudicada y la parte corrupta. Y yo pregunto, ¿la corrupción es bilateral? Porque nadie corrompe a quien no se quiere dejar corromper o a la inversa. No sabemos de quién partió la iniciativa. Dependerá. La iniciativa dependerá. Pero en todo caso entran los dos porque si no se quedarían tentativa. Entonces, si entran los dos, no hay ninguna parte libre de polvo y paja. Las dos están involucradas. Lo que hay es dos personas físicas y, a lo mejor, dos organizaciones completas. Pero, bueno, por lo menos dos personas físicas, una de cada parte, que se han visto involucradas en ese caso. Entonces, lo digo por tener cuidado con la parte… porque realmente es un pecado compartido. Y quizá partir de eso ayuda a buscar una solución, porque están los dos en el mismo barco. Y sobre la base de que están los dos en el mismo barco, yo me sumo a lo que también ha preguntado y sigue sin ser la solución a todas las respuestas, lo que ha comentado Yves. Un enriquecimiento injusto no sería lo deseable como final de la película. Obviamente, el final no tiene ningún buen final, un supuesto de corrupción. Ninguno es bueno. A lo mejor hay uno menos malo, porque ya empezamos con una relación torcida, muy torcida. Ahora, no creo que el resultado pueda ser consagrar un enriquecimiento injusto. Sí, porque ha habido una corrupción en el origen de una adjudicación o de lo que sea. El resultado es que una gran infraestructura se queda en poder de una de las partes, que también tiene pecado de corrupción gratis. Eso no resulta equitativo, en mi opinión, en términos jurídicos. Dicho sea esto, no estoy resolviendo la cuestión completamente. Gracias. ¿Quién? Una sola comentario. Por supuesto, para bailar tango, también siempre hacen falta dos personas. Pero yo creo que hay una distinción, o no es lo mismo, me parece, es un juicio personal. Aquel que corrompe de la parte privada, que aquel funcionario público que corrompe del lado del Estado. Porque el individuo privado, digamos, que corrompe para obtener un contrato, una concesión favorable a su empresa, tiene un beneficio propio, pero en realidad es un beneficio para la empresa que representa, en muchos casos. Mientras que el funcionario público no necesariamente le está haciendo ningún tipo de servicio al Estado. Y muchas veces es por un beneficio puramente personal. Y hay muchos casos que ilustran esta situación. Yo vengo de Argentina, donde tenemos mucha experiencia en la materia. Gracias, Cristian. Siguiendo este mismo hilo de preguntas, hay una pregunta del público. Tengo más que una pregunta, un comentario que hacer. A ver, estamos viendo no solo en América Latina, sino en el mundo entero, algo que le está pasando a la democracia. Y es un tema que trasciende lo jurídico, es un tema del análisis político de lo que está ocurriendo con el sistema. El sistema político, porque en todos, en el caso español, en el caso francés, en el caso italiano, en el caso de América Latina, que estamos tan de moda, toda América Latina, algo está pasando. Y eso significa, en el caso latinoamericano, donde el Estado es tan grande y tan poderoso, especialmente en estas materias como el tema arbitral, que hay que tener mucho cuidado con los planteamientos con el debido respeto. Porque es posible que sea en un sistema político corrupto, donde hay dos actores, donde el sector privado suele ser el que recibe el mayor cúmulo de críticas, por razones obvias, en la situación mediática en que vivimos, podría ser utilizado el debate de la corrupción para expropiar abiertamente las inversiones realizadas. Entonces, a mí me preocupa este debate en Latinoamérica, porque el Estado podría eventualmente utilizarlo como un mecanismo de expropiación basado en una presunta legitimidad de la acción, que evidentemente no tiene porque fue partícipe del tema. Quería hacer ese comentario, porque creo que vamos a vivir este tipo de circunstancias de ahora en adelante en los próximos años venideros. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario al respecto? En ese sentido, una cosa que realmente me sorprende en dos o tres casos que he conocido como presidente y tribunal arbitral, en los cuales se invocaba la corrupción de parte estatales, es que en el propio Estado no había ninguna investigación, no había nada. Es decir, que piden al arbitro de sancionar una supuesta corrupción cuando en el país no se tocó a la gente supuestamente corrupta que sigue en el poder. Y eso realmente es un problema. Bueno, espero que el tema los haya despertado después del almuerzo. Siguiendo en esa misma línea, Alejandro, últimamente, sobre todo en los estados latinoamericanos, se ha visto un implemento en políticas de compliance, anticorrupción. ¿Hasta qué punto estas fuertes políticas que se están implementando resultan un obstáculo para conseguir un arreglo pacífico de las disputas cuando una de las partes involucradas es una parte estatal? Gracias, Cristian. Debo empezar también dando las buenas tardes a todos y agradeciendo a la Corte de Arbitraje de la CCI y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá por invitarme a estar aquí con ustedes, hablando de estos temas tan interesantes y compartiendo tema con este panel. Y, efectivamente, continuando con este arranque que hemos optado por empezar a hablar de esto, de esta situación de la corrupción tan de moda y a modo de, efectivamente, tratar de mantener su atención. Está claro que hay muchas más consecuencias, muchas más consecuencias que pueden afectar en la manera eficiente de resolver las disputas derivadas de la corrupción y derivadas del miedo a la corrupción, del miedo a ser acusado de corrupción y de las políticas de anticorrupción absolutamente deseables que se implementan en los distintos países. Y la consecuencia, y es algo que estamos viviendo muchas veces cuando nos encontramos tratando de poner una solución amistosa a una controversia, generalmente cuando la parte contraria es un Estado y tratamos de, acompañando a un cliente, sentarnos a tratar de negociar, tratar de llegar a un acuerdo. Y en muchas ocasiones nos encontramos que, de nuestro interlocutor, funcionario público, de mayor o menor nivel, en muchos casos encontramos muy buenas palabras, muy buena predisposición, muy buen ánimo de acercar posturas, pero luego nos encontramos que es muy difícil que aquello se termine plasmando en un acuerdo. Y el funcionario de turno, al final uno llega a la conclusión de que tiene miedo a que, por alcanzar un acuerdo amistoso, por alcanzar un acuerdo transaccional, sea acusado de haber dado un favor, de haber dado un trato de favor a un determinado inversionista. Y, evidentemente, esta es una situación no deseable, porque en muchas ocasiones estamos encontrándonos con que el funcionario, los funcionarios, prefieren que haya un arbitraje, prefieren que haya una disputa, prefieren que sea un tercero el que condene al Estado, incluso en aquellos casos en los que la condena puede ser bastante previsible, que asumir el riesgo de ser posteriormente acusado de haber realizado una actuación arbitraria, una actuación que beneficie a un particular. ¿Y qué se puede hacer? Y es algo que hemos debatido muchas veces en el despacho, que hemos comentado, que hemos incluso comentado con compañeros. ¿Qué se puede hacer? Y, particularmente, en proyectos de construcción, donde, efectivamente, todos sabemos el coste que puede tener un arbitraje por algo que realmente pudiera evitarse, el coste en todos los sentidos, también para el Estado, de dedicación de recursos. Y, reflexionando en esta materia, quizá una de las posibles vías de atenuar esta consecuencia negativa puede ser el uso de los dispute boards. Se ha hablado esta mañana sobre ellos, pero quizá este es un beneficio no evidente o no tocado esta mañana. Ya que, desde el momento en el que el dispute board permite, en principio, obtener una resolución rápida de la disputa, una decisión tomada por un tercero que ha evaluado el asunto desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta que lo que impone, en principio, es una decisión de obligado cumplimiento para, en este caso, estamos pensando al Estado como deudor en esa decisión, nos encontramos con que se le dan herramientas al funcionario para poder justificar, en primer lugar, que tiene que cumplir con la decisión, porque no tiene otra solución que cumplir con una decisión contraria, lo indica así el contrato, y, en muchos casos, justificar que es una decisión razonable, adoptada de manera razonable porque era una decisión correcta, y que impugnarla, llevarla al arbitraje, pues puede, básicamente, ser contradictorio. Y, en este punto, me ha llamado la atención algo que he leído recientemente, que es el reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado de Perú, que regula los dispute boards y que es del año pasado, si no me equivoco, de fecha. Y contiene una norma, el artículo 213, que, precisamente, trata de evitar que los funcionarios públicos, al objeto de evitar sus responsabilidades, impugnen automáticamente en arbitraje cualquier decisión de un dispute board, lo que haría, evidentemente, este mecanismo bastante ineficiente. Y exige que, para tomar la decisión de impugnar una decisión de un dispute board a arbitraje, se realice una evaluación bajo criterios costo-beneficio, que debe ir, además, amparada de un informe técnico-legal. Es una manera de tratar de objetivar, bueno, esta decisión de continuar por la vía litigiosa o no. Y me parece positiva, me parece que está en esa línea de hacer que esas políticas anticorrupción, en un momento dado, no priven de la posibilidad de resolver una disputa de manera eficiente. Gracias, Alejandro. ¿Algún comentario de los otros panelistas? Pasamos al siguiente. ¿Algún comentario del público? ¿Alguna pregunta? Sí, por acá. Como esta mañana le dieron muy duro al civil, a la civil law tradition, simplemente para dejar, es la pulguita en la oreja con el tintero, rememorar dos normitas del Código Civil, del Código Napoleón, profesor Ips, que es una copia del Código Civil, que la tenemos nosotros y es la prohibición que establece el Código Civil para repetir aquel que ha orado de mala fe. Bueno, pero eso es. Pero me viene a la memoria la norma en el contrato de mandato, si es válido o no el contrato celebrado por el mandatario corrupto. ¿Cuál es la solución que da el Código Civil? A ver si se puede extrapolar a los problemas que ustedes han planteado. Gracias. ¿Algún comentario del panel? Bueno, sí, es la nulidad del contrato, pero la consecuencia de la nulidad es que cada persona está puesta en la situación en la cual estaba antes del contrato. El problema es que cuando es una obra de infraestructura, eso es un gran problema, no se va a destruir. Y por eso los problemas que vemos. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar ya a otro tema, dejando de lado un poco el tema de la corrupción. Y le pregunto a Elena, en cuanto a la indemnización de la pérdida de oportunidad, ¿esto es un daño emergente o un lucro cesante? Bueno, muchas gracias, Cristian. Yo también quiero primeramente agradecer a la Cámara de Comercio Internacional y a la Cámara de Comercio de Bogotá su amable invitación para estar con ustedes, a Cristian, por habernos moderado y puesto orden en este grupo. Y es un honor para mí estar con colegas tan ilustres, con asistentes tan ilustres y además un motivo de satisfacción que sea en Colombia un gran país hermano que siempre acoge además de una manera sumamente hospitalaria a los que venimos de fuera. Yo quería hacer dos reflexiones introductorias antes de entrar al tema concreto, muy breves. El derecho, entiendo yo, en estas materias, como en otras muchas, y particularmente en las que son objeto típicamente de arbitraje, lo que pretende es solucionar problemas económicos, problemas empresariales. Y lo hace con dos herramientas que tiene el derecho, que son sus dos principios motores, que es el respeto a ciertas normas por motivos de seguridad jurídica evidentes, pero a la vez el deseo de establecer o restablecer la justicia. Y entonces hay que hacer una valoración ética de las circunstancias, más allá de respetar ciertas normas por motivos de seguridad jurídica. Y esto es un dilema, es una tensión que todos hemos vivido como juristas, como árbitros, como operadores del derecho. Por eso ya la vivían los romanos y nos hablaban de sumunyus suma injuria, o sea, que ya vivían ellos esta tensión. Y muchas veces se resuelve en la famosa apreciación equitativa o discrecional del conjunto de las circunstancias del caso, frecuente en muchos laudos, en muchas sentencias, y que está, de hecho, en los códigos decimonónicos continentales, tiene cobertura legal, no es una práctica novedosa. ¿Y cuál es el problema económico que late detrás de muchos de los conflictos de construcción de que estamos tratando? Bueno, desde el punto de vista de la empresa en general, y en particular de la empresa de construcción, el problema, en mi opinión y por mi experiencia, se vive de una manera dinámica, no estática, en el sentido de que para la empresa lo importante es ultimar el proyecto, es crear valor, es su leitmotiv, y así es como lo vive la empresa. Desde ese punto de vista, el dinero y el tiempo son activos productivos esenciales para esta creación de valor. Y, por tanto, los costes y los perjuicios financieros son críticos para la empresa. Esto es el foco. Si el arbitraje, como ha sido siempre desde la época del pretor de derecho romano, lo que busca es solucionar problemas empresariales con herramientas jurídicas, por supuesto, no puede perder de vista este elemento crítico. Y tampoco debe hacerlo perdiendo de vista una necesaria eficacia. Me ha alegrado mucho que la Cámara de Comercio Internacional se haya preocupado de esta eficacia a través de distintos métodos. Y uno del que se ha hablado hoy, por ejemplo, novedoso, es el árbitro de emergencia. Es un intento más de salir al paso del problema práctico que tienen las empresas y los operadores. Llegamos, entonces, a este elemento crítico, que es el dinero y el tiempo para la empresa. Y cuando hablamos de lucro cesante y nos metemos daño emergente, lucro cesante, el dinero es un elemento crítico, el tiempo es un elemento crítico, no podemos dejar de tenerlo en la cabeza. Es verdad que, de acuerdo con nuestros códigos y también en los derechos anglosajones, no cualquier cosa puede concederse como lucro cesante en un juicio. Es verdad. Hay que tener un mínimo nivel de exigencia, no cualquier expectativa infundada es un lucro cesante. Y, además, tiene que ser mínimamente previsible, porque hay normas que así lo exigen para imputárselo a la parte que ha incumplido el contrato. Eso está bien. Pero, si llegamos a un nivel de exigencia tal que lo que busquemos sea certeza, convertimos en inoperante el concepto, porque cualquier lucro cesante exige un juicio de probabilidad, una visión prospectiva, unas determinadas asunciones. Y eso no lo podemos hacer nunca en términos de certeza absoluta. Tendremos que hacerlo de manera rigurosa, con pruebas periciales, con otro tipo de pruebas, pero no podemos llegar a la certeza absoluta. Tendremos que hacer esa apreciación equitativa de las circunstancias, esa apreciación discrecional de la prueba, tanto a la hora de establecer el quantum como a la hora de establecer la relación de causalidad y también la previsibilidad o imprevisibilidad. Y aquí es donde surge, en la práctica arbitral moderna, va cogiendo fuerza el concepto de pérdida de oportunidad, que realmente ya existía. El caso clásico que se estudia en todos los manuales es el abogado que deja de interponer el recurso, que se le pasa el plazo. Más allá de que fuera a ganar o perder el asunto, se ha perdido una oportunidad. Para mí es más un daño emergente que un lucro cesante, este tipo de pérdida de oportunidad, la del caso del abogado, en la medida en que se pierde de presente. Yo hoy he perdido la oportunidad de seguir litigando. Es una oportunidad que tenía hoy y me he visto privado ilegítimamente de ello. Hay casos que quizás se sitúan más en la frontera del daño emergente o del lucro cesante. Y, bueno, el debate más allá de lo teórico puede tener importancia por razón de normas de derecho o cláusulas contractuales que traten de manera diferenciada daño emergente, lucro cesante, daño directo, daño consecuencial. En todo caso, yo entiendo que la pérdida de oportunidad tiene mucho más de presente que de futuro. Se proyecta sobre el futuro, pero la pierdo hoy, esa oportunidad. Y, por tanto, más allá de cómo fijemos el cuantum, cómo hagamos el juicio de probabilidad y cómo valoremos, hoy me he visto privado de una oportunidad. Que para mí, que lo que quiero es producir y crear valor, es lo más importante que tenía. Por tanto, si quiero hacer una restitutio in integrum, tengo que ocuparme, si no del lucro cesante, sí por lo menos de esa pérdida de oportunidad. En los arbitrajes, de manera creciente, se habla de este concepto, incluido en arbitrajes de construcción. Y creo que es una buena prueba de cómo, a través del arbitraje internacional, se va generando la nueva lexmercatoria que necesitamos en esta etapa de principios del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y Alejandro, ¿tú tienes algún comentario? Sí, yo quería hacer un par de comentarios con carácter general a la brillante introducción y al punto tan interesante sobre la pérdida de oportunidad que ha hecho Elena. En primer lugar, creo que debemos siempre tener en cuenta que los contratos de construcción son contratos entre partes muy sofisticadas y contratos tremendamente detallados y tremendamente regulados. Esto no quiere decir que no dejemos ningún espacio a la equidad, a la valoración ética, pero sí que hay que ser muy cuidadosos, porque las partes saben lo que quieren y no podemos tener… Corremos muchas veces el riesgo de desvirtuar el principio de pacta sunt servanda, que creo que debe ser especialmente reforzado cuando hablamos de este tipo de contratos. Pensemos en modelos FIDIC, etcétera. Y, en segundo lugar, la cuestión de la pérdida de oportunidad. Efectivamente, existe ese reconocimiento en algunos casos y el ejemplo que pones es estupendo, el del abogado que deja de presentar un recurso. Pero ahí quizá el matiz está en que en ese supuesto de la oportunidad de ganar esa apelación es de lo que trata el encargo entre las dos partes. Y no sé hasta qué punto es extrapolable esa situación. Entiendo que cuando hablas de pérdida de oportunidad en el mundo de la construcción, pues es que por un retraso en una ejecución una parte pueda pensar que se ha visto privada de ejercer nuevos proyectos, etcétera. Y ahí estamos hablando quizá de unas oportunidades fuera de ese campo de la relación jurídica. Y creo que hay que ser cautelosos. Gracias. ¿Algún otro comentario del panel? Elena, bajo ese mismo tema de indemnización, hablando de los intereses, ¿es una indemnización del perjuicio infraccionario o moratorio? Bueno, yo enlazo con las mismas reflexiones. El punto de partida es el mismo. Es esta reflexión sobre lo crítico que es el factor dinero, el factor tiempo, el perjuicio financiero en este mundo de la construcción, como vosotros, como ustedes saben mejor. Y esto ha tenido un remedio clásico a través de los intereses. En cierta medida han sido reparadores de un perjuicio inflacionario. Está claro que en la indemnización de daños y perjuicios, ya sea hasta la contractual o contractual, el dinero no interviene tanto como instrumento de pago, sino como medida de valor de un poder de adquisición. Y, por tanto, lo primero que tengo que reparar cuando ha pasado tiempo es la eventual pérdida de poder adquisitivo del dinero, sea a través de intereses o de otro tipo de fórmulas, cláusulas de estabilización, etc. Pero, además del perjuicio inflacionario, tengo también un perjuicio moratorio por no haber podido disponer de esa suma de dinero, de ese poder adquisitivo, en un determinado momento de tiempo. Y ahí entra nuevamente el interés, sea interés simple, sea interés compuesto, sean índices anudados a la rentabilidad media de un sector en un determinado momento histórico, que quizás son más realistas. En todo caso, aquí volvemos a las reflexiones anteriores. Habrá que estar a las cláusulas contractuales, habrá que estar a lo que nos diga el derecho aplicable, porque la seguridad jurídica sí lo impone. Pero, nuevamente, cuando interpretemos esas cláusulas, cuando interpretemos ese derecho aplicable, tener en todo momento en cuenta que buscamos, en la medida de lo posible, esa restitution integrum de la parte que se ha visto privada y legítimamente, de esa disponibilidad de dinero en un determinado momento de tiempo, lo que le ha acarreado grandes daños, grandes pérdidas de oportunidad, y buscando esa restitution integrum, busquemos fórmulas dentro de lo que nos permita el contrato y, por supuesto, el derecho aplicable, y valoremoslo de manera equitativa y ponderada. Por ejemplo, ahora se habla también de forma creciente, no solo en los arbitrajes de inversión, sino en los arbitrajes comerciales de el ROE, el ROI, el Return on Investment, el Return on Equity, porque realmente eso es lo que nos está midiendo, el valor de esa pérdida de oportunidad que ha tenido la parte perjudicada. Y con esto, nuevamente, el arbitraje demuestra que está en esa frontera de la lex mercatoria y en el siglo XXI. Muchas gracias. ¿Algún comentario de los panelistas? ¿Una pregunta del público? Bueno, pasamos al siguiente tema. Mucho hemos escuchado en los contratos de construcción de la famosa ruta crítica. Le pregunto a Ibs, ¿tiene sus límites el método de la ruta crítica para determinar una extensión de tiempo en el contrato? Bueno, yo no sé si tiene límites, pero lo que yo quisiera indicar es un malestar que siempre conocí discutiendo temas de ruta crítica para resolver un tema en un arbitraje y para decidir una extensión de tiempo. El principio de la ruta crítica es un principio bien sensato que se descubrió hace poco tiempo, en 1950, en el grupo Dupont, para proyectar, para preparar los proyectos. Y eso parece bien claro. El camino crítico, la ruta crítica, es la cadena de cada actividad que tiene que ser realizada para realizar la siguiente y así llegar a la fecha de compleción. Y finalmente se determina la fecha de compleción, de realización del proyecto, utilizando este sistema. Eso está bien, sencillo. Se entiende muy bien si tenemos un proyecto fácil, digamos, la construcción de una casa que no se pueden construir las paredes sin que las fundaciones sean terminadas y no se puede poner el techo sin las paredes. Y al mismo tiempo tenemos al lado que no serán en la ruta crítica la instalación de las ventanas, por ejemplo, su construcción, su instalación, porque se pueden hacer cuando están terminadas las paredes, pero también, mientras tanto se está terminando el techo, hay que hacerlo. Y el hecho de que no están en la ruta crítica permite hablar de paralelas de un periodo de holgadura que va a ser determinado. En principio está bien sencillo. El problema es que vemos en todos los arbitrales de construcción que se aplica para, o que se trata de aplicar para resolver los problemas de extensión de tiempo. Y ahora, en este momento, empieza la dificultad, porque vemos dos expertos de gran categoría que llegan con dos rutas críticas totalmente diferentes. Tenemos también el problema de saber si se va a utilizar la ruta crítica como planificada, o la ruta crítica como fue realizada la obra as built. Y ambas son muy diferentes. Y, en particular, si vemos la ruta crítica as built, vemos una evolución de la ruta crítica y los dos sistemas informáticos que utilizan los expertos pueden llegar a situaciones totalmente diferentes. Además de eso, vemos que cuando no se trata de la construcción de una casa, sino de un proyecto complejo, con trabajos paralelos, digamos, por ejemplo, la renovación de un aeropuerto, eso me toco, en la cual hay que renovar la pista en 15 meses, y también los aparcamientos en tres meses. Es bien claro que la renovación de los aparcamientos no son en la ruta crítica antes de tres meses de la fecha de realización. Eso bien. Pero, ¿qué pasa si, por varias razones, la empresa no puede comenzar los trabajos solamente tres meses antes del fin? Significa que tiene que hacer en tres meses trabajos. ¿Qué podía hacer en seis meses si lo quería? Es muy probable que habría previsto de movilizar un agente limitado para tomar seis meses, para hacer un trabajo de tres meses. ¿Qué hacemos? Decimos, no vamos a dar nada a esta parte porque este trabajo no estaba en la ruta crítica. Eso es realmente problemático. Y vemos también los problemas que acabo de mencionar, de movilización en general. ¿Cuál es, por ejemplo, tenemos la construcción de un oleo duco y de pozos de petróleo? Hay, se dice porque, bueno, se dice cuando hay dos cosas paralelas, el sistema de la ruta crítica dice que los raros más largos son en la ruta crítica, los más cortos, no. Pero sí hay agresiones terroristas en la zona no crítica de los pozos. Podemos imaginar que eso no tiene ninguna influencia sobre el moral, la capacidad de trabajar de la gente que está en la ruta crítica o viceversa. Es decir que todas estas reglas muy estrictas me parecen muy difíciles de seguir completamente y como lo hizo un juez inglés en 2007 que dijo, bien, hay varios sistemas informáticos que nos dan algunas reglas que aplicar, pero yo voy a aplicar la regla de la razón. Y eso me parece mucho mejor. Muchas gracias. ¿Algún comentario del panel? Andro. Bueno, yo, uno muy breve, yo creo que efectivamente el problema que subyace es que la ruta crítica en el fondo es una herramienta para tratar de darnos luz en el problema que está en muchísimos reclamos, que es la relación de causalidad. Lo que pasa es que entre un incumplimiento sencillo y una relación sencilla, donde podemos entender si ha habido esa relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño, el incumplimiento y el retraso, cuando tenemos una obra que tiene cientos, miles de tareas, ver la relación de causalidad con nuestros ojos, por muchos árbitros, tres árbitros experimentados que tengamos, pues va a ser muy complicado. La herramienta nos puede permitir ilustrarnos sobre cómo funcionan, cómo operan las causalidades, pero creo que no es suficiente. Y comparto completamente lo que comenta Ibs y la necesidad de aplicar un razonamiento crítico. ¿Algún otro comentario del panel? Ibs, ¿nos puedes decir entonces si sería aceptable un reclamo global? Bueno, eso es una otra de las preguntas sempiternas que encontramos en los arbitrajes de construcción. La parte demandada dice pero este reclamo no es aceptable porque es un global claim, es un reclamo global. Es decir, un reclamo en el cual la parte demandante no prueba el efecto, el impacto de cada evento sobre el trabajo y tampoco su papel en la realización de los daños, pero prueba muchos eventos y dice, bien, el conjunto de esos eventos es la fuente de una responsabilidad de parte del dueño de la obra. Yo tuve hace poco un caso de este tipo construcción de una carretera grande en un país de África. Había muchos elementos mencionados por el contratista para pedir una extensión de tiempo y daños en tres grupos. Las áreas de trabajo habían sido liberadas tarde por el dueño. Había atrasos significantes de entrada del material del contratista en el país por razón de las adueñas y finalmente una inseguridad muy grande en razón de peleas entre varias tribus en la zona de construcción de la ruta y además extorsión de parte de esas tribus que querían que el contratista les pagara dinero para pasar en el terreno y el Estado no era capaz de mantener el orden. El contratista decía, bien, yo puedo probar y probaba cada de esos eventos, pero yo no puedo establecer una relación de causalidad de cada evento con un daño particular. Lo que digo, y estaban pidiendo 15 millones de dólares, lo que digo es que este conjunto tiene como consecuencia que hemos tenido pérdidas de este mundo. Eso es un gran problema para los árbitros. Y aquí vemos un enfoque diferente en los sistemas de common law y de civil law. En el sistema de common law hay una adversión muy grande para las global claims que son aceptadas únicamente si la parte demandante prueba que le es totalmente imposible establecer la relación de causalidad. Los derechos civiles son mucho más amenables, podemos decir. Y lo que es interesante es siempre la diferencia es que los derechos de common law ven los problemas a nivel procesal, se dice no es aceptable pero los seras sí pueden probar que no era posible establecer una relación de causalidad. En los derechos civiles es totalmente diferente, se ve el mérito y se dice bien si se puede si se establece la acumulación va a ser aceptable y en particular se establece que entre las varias causas posibles de daño esos elementos acumulados son la parte preponderante de la creación del daño y finalmente se presume que hay que la causalidad está establecida si el daño es una consecuencia normal en el curso normal de las cosas es decir que esas global claims esos reclamos globales son más fácilmente aceptables cuando el derecho aplicable es un derecho civil que cuando es de común pero la advertencia final los abogados tendría que evitar no entrar en la facilidad de presentar este tipo de reclamos porque los arbitros prefieren realmente que se establezca un exocos causa muchas gracias algún comentario del panel Elena y es un comentario pregunta quizá al propio ponente o a cualquier otro compañero de la mesa o del público sabiendo que una global claim tiene una complejidad superior y los problemas que tiene no obstante como cuando se habla en la construcción de disruption como se puede articular de una manera más práctica porque es cierto que cuando hay varias causas concurrentes de un retraso el analizar las causas por separado en litigios separados puede llevar a perder la visión global y por tanto la visión de esa posible disruption entonces sabiendo que hay esa complejidad a la vez hay supuestos en los que la propia disruption no se puede analizar si no se ven varias causas de manera global que han concurrido al daño entonces es un poco la pregunta a Yves que ha abordado el tema o a cualquier otro compañero de la mesa bueno no estoy totalmente de acuerdo no es posible de olvidar el aspecto global y de entrar en el análisis de cada uno de los eventos pero al mismo tiempo es demasiado fácil decir bien la construcción fue difícil por eso tú me debes eso hay que encontrar un balance razonable y realmente admitir un reclamo global únicamente en casos en los cuales es establecido que hay una acumulación de eventos yo no tengo la área de trabajo al mismo tiempo hay gente que me está disparando al lado lo que me empieza de trabajar supongo que es primero el hecho que no tengo la área para trabajar pero la ordenación de mi trabajo también está muy afectado por la inseguridad hay dos elementos de saber cuál es el más importante se puede aceptar el conjunto alguna pregunta del público sobre este tema allá atrás por favor gracias gracias Marcela Monroy quisiera en relación con la intervención que se acaba de hacer por parte de Elena decir que cuando hay multitud de causas y en un contratos de gran complejidad donde es muy difícil atribuir un efecto particular y contabilizarlo económicamente para reclamarlo lo que se puede tener en cuenta es el efecto general en la pérdida de rendimientos el efecto general en la pérdida de productividad y eso digamos puede ser analizado como resulta de un ambiente general de distorsión del contrato lo que hemos llamado en Colombia desquiciamiento del contrato que ocurre en muchos casos y la forma de probarlo es exactamente la que acabo de decir establecer la multitud de causas cuando no hay una particular que sea más relevante que las otras sino es un ambiente general y eso incide por ejemplo en la imposibilidad de facturar como se ha previsto en la imposibilidad de tener los rendimientos que se ha previsto o en la posibilidad o en la pérdida de productividad que a la cual se había circunscrito la ecuación contractual en la forma en que se propuso ese sería mi comentario quisiera oír los comentarios de los panelistas en particular yo iba en esa línea que sabiendo que es más complejo y el límite en todo caso es que pueda defenderse oportunamente el demandado si no se suman las varias causas que provocan ese desquiciamiento del contrato que se suele llamar en la jerga disruption la globalidad del daño no se va a ver porque el efecto acumulativo es un daño adicional en sí mismo y por tanto de una o de otra manera ese efecto acumulativo hay que poderlo llevar al juzgador para que lo analice y lo enjuicie el límite bueno pues que haya un mínimo rigor que no sea un brindis al sol obviamente y que se pueda defender a través de ese mínimo rigor que se pueda defender la parte demandada que le acusen de temas concretos pero esos temas concretos sumados sí que se puede razonar que producen un efecto acumulativo y si se separan se pierde esa visión con lo cual yo estoy de acuerdo en lo que has manifestado muchas gracias pasamos a otro tema pues en los contratos tienes una algo en línea también con lo que mencionaba Elena y demás y para evitar llegar a esta situación hay veces que no se puede porque el ejemplo que decía ahí probablemente las partes no pudieron haberlo evitado en el curso de las cosas pero muchas veces sucede que las partes tampoco cumplen con los mecanismos dentro del contrato para ir notificando las demandas o las reclamaciones a medida que van surgiendo y claro al final de dos tres años de proyecto si uno mira hacia atrás es extremadamente engorroso y complicado poder encontrar y identificar las causas entonces si es esta la situación eso no debería hacer excusa que permita presentar el reclamo como un reclamo global estoy de acuerdo con eso pero hay una diferencia entre establecer el hecho y eso hay que escribir inmediatamente una carta y cuando los hechos son establecidos establecer una relación entre cada hecho y cada daño y eso es otra cosa gracias vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que es que bueno los contratos de construcción se basan mucho en el principio de buena fe y lo único que tenemos claro cuando firmamos ese contrato es que ese contrato va a tener atrasos va a tener cuestiones adicionales etcétera y entonces le pregunto Alejandro ¿aplica en los contratos de construcción la doctrina del equilibrio contractual cuando las partes no han pactado una cláusula en ese sentido? bueno gracias Cristian la verdad que este es un tema interesante y que se va viendo cada vez más frecuente en la práctica las cláusulas de hardship o cláusulas de reequilibrio pactadas son bastante frecuentes en la industria en la construcción son cláusulas que permiten que cuando se producen determinadas circunstancias económicas graves imprevisibles que provocan una onerosidad excesiva en una parte pues se puede pedir revisión del precio o revisión de ciertas condiciones como digo muy frecuentes en este en contratos de construcción en algunos casos con cláusulas de hardship de carácter general y hay un modelo de cláusula CCI al respecto y en otros casos respecto a materias tasadas y son típicas las cláusulas de revisión de precio por incrementos de ciertos de ciertos costes de materiales de combustible de mano de obras etcétera y son cláusulas que de alguna manera hacen que un determinado riesgo que de forma natural le correspondería en principio al contratista pues se comparta por ambas partes pues para continuar intentar llevar adelante el proyecto pero cuando esas cláusulas no existen lo cierto es que algunas jurisdicciones de derecho civil sí reconocen la aplicación de un principio general generalmente a través de ciertas fórmulas jurídicas y nos vienen a la cabeza el rebus sequestantibus o la teoría de la imprevisión que permiten traer un reclamo de este tipo incluso en ausencia de estas cláusulas y son fórmulas que curiosamente en general quedaron fuera del proceso de codificación no el código de Napoleón decidió excluirlas decidió no prever este tipo de fórmulas por considerarlas que no iban muy que podían atentar contra la seguridad jurídica sin embargo a lo largo del siglo XX muchos códigos civiles fueron introduciendo estas cláusulas y bueno pues esos códigos de Argentina Bolivia Perú desde principios del siglo XX fueron reconociendo este tipo de posibilidades en los últimos años se ha acentuado esta introducción y quizá pues yo diría que hay tres hitos a los que me gustaría referirme en primer lugar los principios unidruad reconocen este tipo de cláusula con carácter general en segundo lugar mencionaría el caso español en el caso español si bien no se modificó el código civil y el código civil no reconoce en la teoría de la rebus y que estantibus sí que una doctrina la doctrina del tribunal supremo entre los años 2012 y 2014 reconoció la posibilidad de pedir un reequilibrio del contrato con motivo de la crisis financiera que se vivió en todo el mundo y con un efecto especialmente importante en Europa y en España a partir del año 2008 y el tercer punto que quería mencionar es el código civil francés que su nueva fue modificado y el pasado octubre entró en vigor una nueva revisión del libro de obligaciones y contratos y que introduce curiosamente tras más de dos siglos la posibilidad de pedir el reequilibrio contractual o de digamos establecer por defecto la fórmula de pedir el reequilibrio contractual salvo que se excluya por las partes y evidentemente esta inclusión de este tipo de esta posibilidad en el código civil francés tiene el peso no solamente para los contratos sometidos a derecho francés sino evidentemente el peso simbólico que el código civil francés representa para todas las jurisdicciones de tradición civilista ahora bien en qué medida o de qué manera tiene esta fórmula del reequilibrio contractual no pactado me refiero a la prevista de la ley cabida cuando nos encontramos en contratos de construcción complejos en los que se dan dos circunstancias las partes de nuevo son muy sofisticadas y en segundo lugar utilizan contratos bastante complejos donde es bastante frecuente pactar de alguna manera una distribución de riesgos con mayor o menor nivel de detalle y el encaje puede ser complicado no hay que olvidar que estamos hablando de cómo se configura la figura la figura que permite plantear un reclamo de esta naturaleza exige que existan eventos de naturaleza extraordinaria que no hubieran podido preverse por las partes en general se entiende además que se trata de eventos ocurridos con posterioridad a la firma del contrato lo cual parece también descartar de alguna manera aquellas situaciones que son anteriores pero son descubiertas con posterioridad y plantean dudas por ejemplo si reclamos sobre condiciones del sitio que se comentaba esta mañana que es uno de los reclamos más frecuentes pueden tener o no cabida dentro de esto y de hecho el código civil el artículo 1195 del nuevo artículo 1195 del código civil francés establece expresamente que no cabe utilizar este mecanismo en aquellos casos que se refieran a riesgos que hayan sido asumidos por las partes y esto es muy relevante en los contratos de construcción donde como digo por una parte hay una distribución de riesgos es bastante frecuente encontrarlas y por otra parte el hecho de que se hayan introducido cláusulas que específicamente contienen revisión de precios para ciertos eventos no supone de alguna manera y dejo la pregunta que se excluye para los demás supuestos esta es una línea de preguntas y una segunda línea de preguntas que solamente la apunto es que la figura requiere que haya una desproporción de gran magnitud en el equilibrio del contrato que lo afecte de manera fundamental ¿cómo se mide esto? ¿qué es necesario? que la parte gane menos de lo que ha previsto que gane mucho menos de lo que ha previsto que el negocio le salga a pérdida por decirlo así fácilmente y es algo que no está resuelto y que evidentemente aparece con frecuencia en cierta litigación Gracias ¿algún comentario del panel? Sí, Elena Más allá de las normas civiles o jurisprudencia civil sobre la rebus y que estantibus que efectivamente exige un gran desequilibrio sobrevenido para poder apreciarse lo que sí existe que se hablaba esta mañana por Fernando Mantilla y por algún otro ponente es que en los países de tradición de derecho administrativo que son muchos de los continentales y muchos de los latinoamericanos las propias leyes administrativas cuando estamos hablando de contratación administrativa en la que interviene un ente público tienen cláusulas y normas especiales sobre reequilibrio porque desde el principio son leyes que están pensando en grandes proyectos de infraestructura en los que puede haber muchos imprevistos y en los que al ente público contratante lo que más le interesa y en eso hay un interés concurrente con la otra parte con la empresa constructora es salvar el proyecto y que siga adelante y entonces con esta filosofía toda la legislación administrativa que afronta los grandes proyectos desde el siglo XIX ya tiene cláusulas en este sentido favorables favorables a restablecer el equilibrio no cualquier cualquier imprevisto mínimo pero sí cuando se habla de desequilibrio entonces al derecho civil y a estas normas o jurisprudencia sobre la rebus que rigen cualquier relación civil o no civil porque es un principio general del derecho habría que sumar en los sistemas de derecho administrativo cuando resulte aplicable las normas administrativas sobre el equilibrio que por ejemplo existen en Colombia hasta donde yo conozco que conoceréis mucho mejor los demás asistentes Gracias ¿Yres tienes un comentario? Sí yo quisiera añadirlo a lo que dijo Elena que es totalmente cierto y en el caso de Francia por ejemplo que tardó tardó hasta el año pasado para introducir el concepto de imprevisión en el derecho civil lo había introducido hace más de 100 años en el derecho administrativo es decir que siempre tuvimos siempre hace mucho tiempo que tenemos el concepto de imprevisión en derecho administrativo y cada estudiante de derecho francés sabía hasta el año pasado que en derecho civil no hay imprevisión en derecho administrativo hay pero yo quisiera añadir también que en los contratos de construcción en los cuales hay una división bien clara de los riesgos eso no impide totalmente la idea de la imprevisión de intervenir si tomamos si tomamos el conocimiento del terreno del sitio bien eso es el riesgo del contratista pero hasta un punto hasta lo que era posible por una examinación seria que no es únicamente pasar un día en el terreno pero hacer algunas encuestas lo que era posibilizar ver si era totalmente imposible no es porque hay esta división de riesgo era una división de los riesgos razonables y en ese caso la imprevisión puede intervenir muchas gracias alguna pregunta o comentario del público bueno pasamos ahora a la última pregunta de nuestros expositores para Cristian ¿qué impacto podría tener un arbitraje de emergencia en un proyecto de construcción y en un potencial arbitraje? bajo el escrutinio de Ana que me estaba mirando fijo y retomando lo que ella mencionaba por supuesto el arbitraje de emergencia es un recurso excelente totalmente recomendable ahora bien el año pasado tuve justamente una experiencia en un tema de construcción importante en un arbitro de emergencia en el cual me tocaba defender a la parte demandada quizás bueno personalmente tuve varias enseñanzas o me di cuenta de varias de varias cosas que quería simplemente compartir con ustedes de una forma más ilustrativa el caso típico en el que la subcontratista de nuestro cliente reclamaba o pedía al arbitro de emergencia que las penalidades que correspondían aplicarle por el retraso en la ejecución de la obra fuera puesto en una cuenta en escrow porque ella estaba contestando que correspondían aplicar según la subcontratista no eran por causas atribuibles a ellas el retraso y la razón para justificar la medida urgente era que nuestro cliente era un SPV una sociedad de un vehículo especial que no tenía fondos suficientes de modo que de recibir esas penalidades seguramente las iba a disipar y si luego perdía el arbitraje no iba a poder reintegrarlas este era un proyecto muy importante para la construcción de una planta de ciclo combinado que contaba con una financiación de casi 500 millones de dólares y un gran problema que teníamos es que uno de los contratos de financiación o todos los contratos de financiación tenían una cláusula que definían como un evento de default el hecho que alguna de las partes objetara la validez o la aplicación de una disposición material del contrato y obviamente la aplicación de las penalidades era una disposición material entonces el solo hecho de presentar esa solicitud ya constituía un evento de default lo que generó que nuestro cliente haya tenido que salir corriendo a obtener waivers de los bancos al menos hasta que esta decisión sea tomada por el arbitro de emergencia ¿cuáles fueron los desafíos en este procedimiento maravilloso? en primer lugar los plazos como demandados nuestro cliente una vez que el árbitro fue nombrado nos dieron cuatro días para responder a una solicitud de más de 50 páginas en un tema sumamente complejo porque además de estas cuestiones uno de los requisitos de estas medidas es la posibilidad de éxito en el arbitraje subsecuente lo cual te hace tener que entrar también aunque sea superficialmente a discutir el fondo del arbitraje incluso fue un desafío no solo para nosotros sino también para el árbitro de emergencia en la audiencia dejó en claro reiteradas ocasiones su rol limitado y el hecho de que obviamente no podía tener un conocimiento global del tema lo cual a su vez generaba la ansiedad de nuestro cliente de saber que la decisión iba a ser tomada por un árbitro que no tenía un conocimiento cabal de las cosas ese por un lado el otro tema importante era las repercusiones que esta decisión podía tener no solo entre las partes sino en el proyecto mismo claramente si la solicitud era acogida se terminaba el financiamiento y con ello se terminaba el proyecto en sí mismo a su vez nuestro cliente era el contratista que debía responder al titular al propietario de la obra y por lo tanto el retraso generado por el subcontratista generaba un retraso de nuestro cliente hacia el propietario por lo tanto si nuestro cliente no podía hacerse de las penalidades no las podía utilizar para luego pagar sus propias penalidades que le iban a ser aplicadas lo que iba a generar a su vez un arbitraje que el propietario ejecute las fianzas y eso lleve un arbitraje nuevo entre nuestro cliente y el propietario además esto podía constituir un precedente muy negativo para la industria misma porque si el solo hecho de que la contratista sea un vehículo especial era suficiente para otorgar una medida de esta naturaleza muchísimos proyectos podrían verse en esta misma situación por suerte la medida fue rechazada pero les comparto el dolor que sentimos en el proceso por suerte fue rechazada y la decisión del árbitro fueron 80 páginas pero fue una decisión excelente y ahí es donde la CCI jugó el rol fundamental de haber nombrado a alguien de esa categoría porque este procedimiento puede ser excepcional como lo fue a pesar del susto o puede ser muy muy malo si bueno si la calidad del árbitro de emergencia es para estos tipos de proyectos es alguien que no entiende realmente todo el negocio ¿Algún comentario del panel? Y bueno ya nos ganó el tiempo hay tiempo para una pregunta del público si alguien tiene una pregunta bueno agradecerles ah sí hay una pregunta Gracias es una quiero regresarme con el perdón de los panelistas y de la sala al tema de la corrupción y quisiera saber si en los arbitrajes CCI existe alguna tendencia o algo de actualidad en materia de anti-suit injections aparte del arbitraje de inversión donde yo creo que la cuestión se presenta mucho más o se podría presentar más no sé si hay algo novedoso ahí o si los tribunales de arbitraje que están diciendo con respecto a estas cortes estatales que les prohíben continuar con el arbitraje mientras se decide el caso de corrupción o lo que sea aquí está aquí está Ana que voluntariamente va a responder yo durante mi tiempo en la CCI nunca tuve una situación así los siete años que estuve que el anti-suit injunction esté basado en alegaciones de corrupción delante de una corte estatal solo de corrupción no yo no lo vi hace seña sana que no bueno muchas gracias al público por mantenerse en la sala después de almuerzo un aplauso para ustedes y para el panel por favor gracias